Buenas compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel, esto es Acuario Files Jerez y hoy, como vemos, más cachivaches. Vamos a montar un filtro ultravioleta UV teníamos uno montado, pero eran de pocos vatios, eran de 11 vatios vamos a montar uno de 36, pero lo vamos a montar fuera parte de los filtros va a filtrar únicamente, exclusivo, agua del interior del acuario por paso de una bomba exterior, no me gusta tener bombas interiores y hemos comprado una bomba de Heim, de las que están externas con estos cachivaches, pues nada, vamos a empezar el vídeo, os lo voy a enseñar antes de montar y el montaje Bueno, vamos a empezar por el filtro, de acuerdo vamos a ver por aquí deciros que al ser más vatios es mucho más largo, es el mismo filtro que yo tengo lo que pasa es que el que tengo es de 11 y este es de 36 hay que saber de antemano de que no es buena idea mirar a la lámpara ultravioleta directamente porque es muy perjudicial para nuestra salud ocular contando con ello, que no lo probéis, que a lo mejor no terminéis de ver a vuestros peces y en fin, vamos a empezar lo que tenemos aquí normalmente suelen traer un cable bastante gordo y bastante largo esta es la conversión de la lámpara esto pesa bastante vamos a desarmarla ya que vamos a ponerla vamos a intentar, yo creo que sí que es el mismo diámetro para aprovechar lo que son las cogidas las cogidas de la antigua con las cogidas de esta lámpara ultravioleta vale aquí vamos a ponerlo aquí abajo y así os lo enseñamos mucho mejor bueno bueno, de que consta la lámpara ultravioleta aquí pesa, no pesa nada vale deciros que aquí todo esto lleva junta vale, no voy a desarmar lo que es la lámpara porque normalmente lleva aquí en el interior una pequeña pieza de plástico vale para que no se de porrazo con el interior después os enseñaré el que vamos a quitar de 11 vatios y vamos a ver como es por dentro un filtro ultravioleta ya esto se lo he puesto yo esto ya se lo he colocado vale esto es vamos a ver aquí aquí un cristal con una junta y es un visor vale para que veamos cuando está encendido te trae este visor que lo vamos a poner vamos a ponerlo aquí de acuerdo este es el visor lo apretamos bien no hace falta no hace falta apretarlo con llaves ni nada porque con la misma junta no se sale en el otro el tema del visor esto es un cristal cristal el otro es un cristal opaco vale bueno tenemos una entrada una salida o una salida y una entrada de acuerdo intentad no ponerlo siempre a la misma altura sino uno que esté más adelante y otro más uno más arriba y otro más abajo y nos trae estos soportes de para clavarlo en lo que es la mesa vale unas fiaciones fiaciones que vamos a aprovechar las que tenemos de acuerdo ya os digo trae sus conectores en oscuros pero nosotros vamos a aprovechar este vale ya que con esta pieza que tenemos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a controlar el flujo de agua que pasa por el interior vale y aparte como es transparente nos va a decir si está sucio y si está encendido trae todas las juntas vale le ponemos su junta vale es una junta de de goma goma o sea que es bastante buena no es una goma dura estilo plástico sino es goma goma vale bueno vamos a ponérselo aquí mismo aquí no vamos a ponérselo aquí vale una puesta esta si se la vamos a poner porque no tenemos más transparente la junta viene con una base plana y una base rugosa la plana la ponemos para la parte plana de la pieza y lo rugoso lo ponemos para la sujeción con con la tuerca vale 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 el filtro el filtro puede tener más o menos pues unos 45 centímetros más o menos de largo vale lo que sí es cierto que tendréis que apretar esto debe de llevar una junta tórica dentro vale si apretáis bien con la mano no debe de haber ninguna fuga aún así tendremos que comprobarlo vale hemos comprado una 36 porque la de 11 vatios nos venía muy corta y entonces la poníamos pero no hacía el efecto que nosotros queremos el filtro ultravioleta lo que hace que es esterilizar el agua vale y aparte que no tengamos ningún tipo de alga en el acuario bueno ya hemos dicho que no lo vamos a poner porque antes lo tenía yo puesto después de el filtro canister el Heim 20 de 28 vamos a ponerlo aparte con una bomba de recirculación de agua de acuerdo en el cual es exterior como ya es exterior como ya lo hemos dicho el manual el manual de Heim 20 vale la garantía una tapadera el filtro deciros que el material Heim 20 es muy bueno precisamente por esto vale si se os parte cualquier tipo de pieza pues solamente tendremos que tomar número de la referencia de ella de la misma y mandarla a pedir vale es muy fácil y responde bastante bien de acuerdo vamos a ver que tenemos por aquí yo sé que porque ya me lo habían comentado estos señores de Heim son un poco capullo su forma la tendrán pero bueno tienen dos medidas vale por culpa de las dos medidas pues hemos tenido que comprar dos tipos de tuberías diferentes una es la mayor 16 22 y otra es 12 16 de acuerdo una es rosca media y otra es rosca 3 octavos bueno vamos a ver vamos a sacar la bomba la bomba la cual pesa bastante esto tiene una junta tórica de acuerdo las dos tienen junta tórica que no tendríamos que tener problemas de fuga de agua en principio vale vamos a apretarlo con la mano porque ya os digo que no es conveniente que piezas de plástico tengamos que apretarla con con herramienta porque le podemos dar más fuerza de las que necesita de acuerdo bueno esto no va a servir para nada vale aquí pienso yo que no va a servir para nada pero como lo trae se lo vamos a poner esto supongo yo que es aquí de acuerdo por qué pienso yo que no va a servir para nada porque precisamente lo que va a estar es afuera pero para que no se pierda la vamos a poner vale deciros que esta bomba tanto esta como las de más o menos digamos que sean iguales esta bomba es para interior y exterior vale si la queremos interior solamente tendríamos que ponerle la tapa aquí de acuerdo la dejamos dentro del acuario y ella sola va aspirando vale para eso tiene la esponja que la esponja que le hemos puesto como la vamos a poner en el exterior como ya bien hemos dicho vamos a quitar esto de aquí y esto habrá que guardarlo bien vamos a ponerle esta es la entrada de acuerdo la entrada es más grande que la salida perfecto bueno ya hemos visto esta bomba de 20 litros por minuto bueno 20 litros 1200 litros la hora si 20 litros por minuto sube a dos metros de agua de altura vale y nada vamos a ir enseñando más chistecitos para nuestro montaje de la lámpara ultravioleta vamos a ello bueno ya nos hemos peinado vale y vamos a coger como ya hemos dicho esta es la tubería de 16 22 vale 16 de interior 22 exterior también de la marca Ejen vale 3 metros y esta es de 12-16 12 interior 16 exterior también de la marca Ejen le vamos a poner dos llaves dobles de acuerdo para cuando queramos quitar lo que es la bomba para limpiarla cerraremos la llave de acuerdo y podremos quitar la llave la bomba sin problemas vale hasta ahí todo de acuerdo ya que estamos la vamos a quitar vale y la vamos a sacar una y otra vale las llaves las tenemos bueno que hemos tenido que comprar más hemos tenido que comprar esto vale uno es para echar el agua y otro para succionar de acuerdo vamos a verlo porque este yo tampoco lo he visto a ver que nos trae vale 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 como la succión es de 16 22 vale pues lo hemos tenido que comprar grande este es el conector vale este es el conector la verdad que esto es para para suavizar suavizar el tema de movimiento vale cuando lo queramos de afío pues lo apretamos y se quedará afío tenemos por aquí esto las típicas ventosas vale esto supongo que será aquí aquí este aquí de acuerdo y este aquí vale la juntita vale que la junta va para cada sección de tubería vale ya sabéis que heim piensa en todo es verdad que es un material bastante caro pero a la vez es muy bueno vale vamos a vamos a coger vamos a ponerle su juntita son unas juntas tóricas vale para que den estanqueidad a lo que es entre entre tubos eso es una puesta vamos a vamos a meter vamos a metértelo perfecto aquí ahí vamos a ponerse de aquí nos dan también un par de juntas como esta vale cónica de a ver si hablo antes de la cuenta si nos vienen de más dos juntas vale de repuesto aquí perfecto perfecto ahí bien aquí vale esto aquí en el interior vale que es lo que le vamos a poner es un prefiltro eh vamos a ver vamos a ver ahí ahí aquí perfecto estoy aquí ahí 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 de acuerdo y por aquí detrás pues la goma de 16-22 la verdad que viene muy bien vale aquí para poderlo coger la tubería a lo que en las paredes del acuario viene muy bien ya tenemos algo montado vamos a echar esto aquí aspiración montada vamos a ver la siguiente bolsa que nos trae la expulsión de agua aquí vamos a ver ya os digo que estos dejéis podían haber hecho lo mismo la aspiración que la que la que la salida la podrían ver hecho las dos iguales de grandes pero no sé algún algo debe de haber para que ellos no lo pongan así como nosotros decimos más juntas de acuerdo como decimos esto empieza aquí de acuerdo y esto tiene la misma salida tiene un tapón vale vamos a ver porque lo estamos haciendo sin manual de acuerdo entonces bueno vamos a ponerle la juntita pues si aquí si esto traen ah vale perfecto muy bien aquí en este hay que fijarse porque el agua la suelta es el estilo flauta de acuerdo entonces vamos a intentar de que todo vaya a la misma dirección de acuerdo bien una vamos a ponerle otra aquí lo podemos acortar como nosotros queramos de larga vale vamos a aprovecharlo aquí y lo ponemos en la misma dirección esto tiene aquí un tapón vale que también le tendremos que poner una junta porque va es un tapón externo y otras dos juntitas que nos sobran vale en principio no tenemos ningún tipo de lío vale ya llegarán los líos cuando venga activo vamos a ver ahora esto vale aquí vamos a aprovechar las otras dos que vienen aquí vamos a aprovecharla aquí aquí perfecto vale vale supongamos que esto va así vale pero, 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 pero esto no es esto no es vale, bueno hemos tenido que tirar de manual ahí está y esto va así aquí efectivo vale aquí y está aquí pues así va vale ya tenemos la salida con el tubo pequeño de acuerdo pues nada vamos a coger os voy a vamos a mirar donde estaba situada el filtro ultravioleta vamos a quitarlo y vamos a hacer montaje cuando esté hecho el montaje para no hacer el vídeo tan largo pues os lo enseñaremos venga, hasta dentro de un rato que me espera bastante faena bueno compañeros bueno compañeros como dijo aquel ya está puesto nos ha costado bastante trabajo vale porque los soportes son los mismos que el viejo de acuerdo pero bueno como es más largo podemos tener que cortarle trozos de esponja vale y nada lo hemos dejado funcionando había cogido un poco de de aire la bomba vale deciros que vamos a ver darle más iluminación este es el máximo le hemos puesto aquí en la llave de entrada del agua la hemos colocado aquí y la de salida vamos a ver si aquí enfocó la tenemos aquí vale la de entrada del agua pues sería aquí por si tenemos que cambiar la lámpara ultravioleta vale pues para poder cambiarla y que no tengamos que estar con el agua constantemente de acuerdo aunque no se vea muy bien ahí vemos la luz encendida de acuerdo vale ahora mismo está funcionando aquí tiene el visor vale es ceña de que está funcionando y lo que hemos hecho vale porque normalmente los filtros ultravioleta pues solamente tienen una transparente la salida del filtro de acuerdo que está aquí abajo no sé si se ve aquí arriba vamos a ver vamos a ver está la mareña de cable está aquí de acuerdo esa luz que se ve ahí un poquillo de nuez pues esa es la otra y lo que hemos hecho es aprovechar lo que hay de la otra vale y la hemos puesto ahí bueno vamos a ver cómo lo explico la bomba la bomba va muy bien hecha un caño bastante bueno vale diréis bueno pero el tema de tuberías te has quedado largo y sí y no vale aquí en este hueco bueno quiero 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 vale tengo que echar vamos a ver no puedo mover para atrás tengo que echar el fx6 hacia la derecha vale que me queda me queda un poco ahí en este hueco y aquí voy a meter otro fx6 vale ya está ya lo tengo conmigo y vamos a intentar meterlo porque en el otro acuario de de los pequeños lo que he metido vamos el filtro jane que estaba aquí pues va bastante bien no se ha muerto ningún alevín le hago sus cambios semanales la verdad del 50% no lo hago el 30 sino el 50 le he hecho sus bacterias y poco más y por ahora está rondando bastante bien bueno hemos visto la bajada vale este dijimos que es el de subida el gordo es el de entrada vale le ha costado bastante eh tirar el aire que tenía no sé si se ven ahí los movimientos de las aspas de acuerdo para que se vea que está tirando bastante y ahora con lo que compramos vamos a ponerle que no se ve nada vamos a ver ahí vamos a ver esperaros un poco vamos a a clarificar un poco esto aquí vale más o menos se ve allí está la entrada de agua para la bomba vale para el filtro ultravioleta que es esto que se ve aquí delante y la goma delgada que pasa por aquí es la de salida vale ahí está el cañón de salida la flauta vale que la hemos puesto aquí abajo vale la hemos puesto abajo lo hemos puesto así verdaderamente vale porque como se veía menos porque lo que es el aparato vale que se ve ahí viene como lo normal para ponerlo en el cristal vale como menos se ve pues de esa manera vale nada más que se va a ver un poquito eso pero bueno nosotros que somos muy tiquismiqui y como dije al principio vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver qué es lo que lleva el filtro ultravioleta de acuerdo eh deciros que con esta bomba de de 1200 pues lo que movemos lo que movemos son tres veces el acuario vale tres veces el acuario a la hora bueno vamos a ver los resultados y poco más vale deciros que no es bueno que esté constantemente el filtro ultravioleta funcionando de acuerdo si lo vamos a dejar lo que es en la noche pues lo dejaremos unas tres orillas vale tres cuatro horas lo que es la madrugada y poco más venga vamos a la mesa os enseño como es un momentín el filtro ultravioleta que le hemos quitado qué es lo que tiene por dentro y qué es lo que hace venga vamos a ello bueno compañeros ya estamos aquí vale eh la lámpara ultravioleta ha sido todo un éxito os esperamos por lo menos el montaje si ha merecido la pena deciros que esto tiene dos tres entradas vale aquí vamos a ver aquí vamos a ver deciros que he visto vamos a ver si no me ha cortado no si no lo iba a hacer en directo deciros que esto yo a esta a esta filtro ultravioleta le he cambiado un par de veces la lámpara decirlo deciros que no no hay mucho no cuesta mucho trabajo encontrarla bueno vamos a ver no sé si veis por ahí eso esto blanco vale ahora lo vamos a sacar para que lo veáis de acuerdo vamos a sacar la lámpara vamos lo que no lo llevo de encender vale por el tema eso es esta es una lámpara de 11W vale es como una lámpara es de ahorro luz vale de las antiguas pero la iluminación es ultravioleta vale no se puede mirar directo a a la lámpara ultravioleta porque da el mismo espectro que si soldáramos a eléctrica vale yo no sé si alguno lo sabréis pero vamos a intentar a ver si se puede sacar vale aquí esto es lo que yo os decía vale esto lo lleva aquí que es lo que hace por dentro que esté dentro de un cilindro de cristal vale que el cilindro de cristal también se debería de sacar se debería lo que pasa que esto no se ha sacado en la vida y bueno tampoco vamos a tampoco vamos a intentar desfacarlo porque la podemos la podemos pifiar tranquilamente vale requerimiento que un filtro violeta ultravioleta debe de tener cuanto menor flujo de agua mejor vale cuanto más tiempo el agua esté pasando por el filtro más efectivo va a hacer vale si es cierto que no quiere decir que tenga una bomba muy 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 pequeña vale tiene que tener una bomba justa pues nada esto es entra el filtro entra la lámpara ultravioleta en un en un cono de de vidrio o plástico vale normalmente es vidrio y lo que proyecta es la luz en ese vidrio en ese vidrio en ese vidrio en ese vidrio mientras ese haz de luz esté pasando el agua lo que va marando es los microorganismos vale tanto buenos como malos eso hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo pues nada desde aquí vale mandarle un gran saludo a nuestro compañero y amigo Rubén de Raikas al acuario que estuvimos consultándolo con él vale y nos dijo que la lámpara ultravioleta que teníamos pues venía bastante pequeña para el litraje que teníamos vale le hemos hecho caso eh en todo lo que nos había dicho el compañero ponerle una bomba aparte vale porque él sugiere que es mejor una bomba aparte que ponerlo en la terminación del cánister vale y así lo hemos hecho desde aquí Rubén un saludo ya sabes que eh intentamos de lo que nos dice un compañero y otro vale ya sabéis que el saber no ocupa lugar y bueno trabajo hecho hace falta resultados todavía demasiado pronto y bueno desde aquí un saludo al compañero y poco más hasta el próximo vídeo hasta luego que no 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 no